Bien, vamos a hablar de un tema importante sobre los bebés, para los padres de familia. Atención para que puedan reconocer el llanto de su hijo si es por hambre o por algún cólico, ¿no? O algún otro problema que pueda tener también la criatura. Así que estamos ya acá en los estudios con la doctora Marianji Meléndez, pediatra, para que nos dé todos los detalles. ¿Cómo está, doctora Meléndez? Hola, mucho gusto, buenos días. Coméntenos, por favor, a ver. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy especialista del Policlínico Rizzo, que está ubicado en la Avenida Arequipa. Al hablar de llanto, de llanto del bebé, muchas veces, sobre todo las mamás primerizas, se angustia y no saben la causa precisa. Debemos diferenciar poco a poco a medida que el bebé va creciendo el llanto. Cuando es un llanto por cólico, o mejor dicho, cuando llamamos la enfermedad cólico del lactante, es a ese niño que está recibiendo una lactancia, bien sea la lactancia natural o la lactancia artificial, que es por fórmula. Este dolor generalmente se da tres meses consecutivos, dura tres horas. ¿Y cuál es la característica? Este dolor es en forma de oleada. La mamá va a ver que el niño está tranquilo y de la nada puede presentar un llanto. Ese llanto va a ser intenso y un llanto prolongado. Esa prolongación generalmente dura de una a dos horas y es en ese momento cuando la mamá entra en crisis. ¿A qué se debe el cólico? Generalmente no hay, o los estudios han comprobado, que no hay una causa precisa. Hay aumento en aquellos niños que son alimentados por fórmula, porque la molécula de la fórmula es una molécula más pesada. Y eso hace que el niño cuando vaya a digerirla o cuando vaya a hacer su proceso de evacuación, le cueste un poco más. Ese llanto va acompañado de palidez, frialdad, sudoración. Pero el tratamiento generalmente es para los papás, sobre todo para esos padres primerizos y para las abuelas, tener calma. Que se desespera. Sí, se desespera mucho. Bueno, pero tener un bebé también llorando más de una hora, bueno, a cualquiera, ¿no? Es algo desesperante y se entiende. Por eso es que le recomendamos ir a la consulta de pediatría, donde estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Doctora, pero por ejemplo, ¿estos cólicos se producen después o inmediatamente después que la mamá le ha dado de lactar al bebé o no necesariamente? No, no necesariamente. De hecho, ocurre de 2 a 3 horas después porque ellos es cuando van a hacer el vaciado de la ampolla rectal. Entonces, en ese momento hay el peristaltismo, el paciente llora y la forma de calmarlo es bajo los brazos maternos. ¿Qué pasa? Hay algo cíclico. Por ejemplo, la mamá está en calma y el paciente comienza a llorar. En ese momento la mamá se angustia y ese paso de emociones angustia más al bebé. Entonces va a ser algo cíclico y por eso es que es prolongado el llanto. Lo recomendable es que la mamá se calme y si ella en ese momento no se puede calmar, se lo pase a algún otro cuidador o familiar. Bien sea el papá o la abuela que en ese momento calmen al bebé. ¿Pero y eso va a pasar por el transcurrir del tiempo, de las horas nada más o se le tiene que dar algo, se le tiene que hacer algo? No, no se debe medicar a los niños, no se debe... Claro, hay que... Yo también aconsejo a las mamás desvestir al bebé para ver si hay alguna otra causa. Muchas veces hemos encontrado que los rasguños de los bebés, alguna pestaña, el calor, el frío también los incomoda. Una vez que se precise que el niño está sano, que no tiene ninguna incomodidad o intranquilidad, entonces ahí podremos hablar de cólico. Y mencionaba que eso puede durar o dura tres meses. Puede durar de uno a tres meses y cada llanto, cada crisis puede durar hasta tres horas por tres semanas consecutivas. Bueno, es una situación complicadísima para los padres. Hay que tener mucha paciencia. No en todos los niños ocurren, ¿verdad? Hay niños que afortunadamente han bebido su infancia y ningún cólico de lactante. Y hay niños que han tenido crisis a repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros tres meses llegaron a tenerlo, lo superaron y cuando inicia, bien sea el cambio de fórmula o la alimentación complementaria, reaparecen los cólicos. Y esa situación, doctora, para que quede más clara, ¿se puede presentar en cualquier momento? No necesariamente desde el nacimiento. Generalmente ocurre ya pasada las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? No hay una causa precisa tampoco para ese horario, pero ocurre más que todo en las tardes antes que en las mañanas. Ah, pero me refiero al tema de edad, digamos. No hay, no hay. ¿Puede ser recién nacido o a los dos o tres meses? Puede ser. Hay mayor incidencia en los niños, de cero a tres meses. En los primeros tres meses. En los primeros tres meses, pero puede presentarse hasta el año de vida. Hasta el año, correcto. Ese es cuando está con el tema de los cólicos. Cuando está con el tema. Y cuando el bebé llora por un tema de hambre. Ese sí es un llanto distinto. A ver. El llanto del hambre es uno de los signos que llamamos llanto tardío. Actualmente, no manejamos un horario para que la mamá dé de lactar a su bebé. Es lo que llamamos lactancia a libre demanda. Poco a poco, ella se va a dar cuenta cuánto tiempo amamantarlo y cada cuánto tiempo. Claro. ¿Ok? Antes de ser amamantado, ella va a ver signos. El paciente primero, o el bebé, primero comienza a moverse, estira sus brazos, hace unos quejidos. Y un signo tardío es el llanto. No debemos esperar que el paciente llore. Porque recuerde que una de las principales expresiones es el llanto. Y eso causa insatisfacción en los bebés. Puede causar miedo. Puede causar angustia. Porque la mamá es su principal centro de confort. Por supuesto. Entonces, él se va a dar cuenta que su mami no está ahí y por eso es que va a llorar. El llanto del hambre, a diferencia del cólico, es un llanto constante. Que solamente calma cuando este es alimentado. Correcto. Mientras que el llanto del cólico es un llanto intenso, pero en oleada. Él llora, se calma, vuelve a llorar y se calma. Perfecto. Clarísimo. Muchísimas gracias, doctora Meléndez, pediatra del Policlínico Rizzo. Así es. Muy buenos días. Así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud. Más Salud. Más Salud.